Para histología, sí, sería el ROS, el Gartner, son como los primeritos, ¿no? A mí el ROS me gusta mucho por todos los esquemas que trae, viene el texto y viene así como el tip, ¿no? Para prenderte tal tejido o el tip de tal célula. Yo creo que esa es una de las ventajas que también tiene el libro de ROS, pero sí, eso es para histología, sí, sin duda eso también. Entonces, histobásica también ROS, ¿verdad? ROS es como un texto atlas, ¿no? Sí, tanto el ROS como el Gartner siempre traen imágenes, que eso es como todos los libros de histo van a venir repletos de imágenes, pero te digo, la ventaja que yo veo con el ROS, con otros libros, es eso que viene siempre como un tip, como un resumen, y el tip así de tal tejido, ah, esto. Eso creo que lo hace más didáctico para algunos. Obvio, aquí también entra la parte de cada alumno, ¿no? Hay alumnos que se acoplan más a un libro que a otro, pero cualquiera de los dos son muy buenos. Sí, para personas visuales como nosotros, pues ya vienen las imágenes y a colores, ya vienen los libros muy bien, inclusive ya tales, ¿no? Sí, porque qué diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, de isto está el HAM de histología, pero es un libro del ochenta y tantos, 82, 83, y pues las imágenes vienen a blanco y negro, ¿no? Y no es lo mismo ver la célula, que a veces se les complica. O sea, imagínate, verlo a blanco y negro es, para mí incluso es admirable, para muchos de mis profesores, o sea, cómo aprendieron histología y patología con libros en blanco y negro, porque de verdad, o sea, cómo le hacías, ¿no? Pero la ventaja que tenemos actualmente es que ya vienen las imágenes a color, y pues eso lo hace también mucho más fácil y más llamativo, más atractivo. Sí, visualmente y con cuadritos, ya viene hasta resumido, todo muy bien. También es un libro que me acuerdo que en el otro video nos habías platicado uno de histología para patólogos. Ah, sí, el, ajá, sí se llama Histology for Pathologists, ese, este, ese nada más viene en inglés, la última edición es de apenas, es del 2020, y ese es muy bueno, eso ya es cuando, pues ya aprendiste histología, y ahora es como, bueno, quiero aplicar, ya aprendiste patología, patoclínica, patobucal, y ahora quieres como aprender, ¿no?, la parte histológica de la patología, pues está ese libro, que así tal cual es Histología para Patólogos. Es, les digo, del 2020, y hay una edición previa, creo que es del 2006, 2004, más o menos, no recuerdo bien de qué año es la primera edición, pero la última es actual, y de nuevo, también viene muy, muy bueno. Al inicio viene también histobásica, entonces también les puede servir, ya después, pues es aplicada básicamente a cada tal cual patología. Ok, ese viene muy enfocado a pato, porque yo, a mí el que me gustaba mucho en la carrera de histología era el de Gómez de Ferraris, histología y embriología buco, que también es como que no es tanto enfocada a patología, pero también son como algo de bases, ¿no? Sí, el Gómez de Ferraris, tú muy bien lo dijiste, es como para pato, digo, para embriología. Para embrio, ajá, les recomiendo, pues, el... ¿Y algo de Lackman? ¿Viene un poquito de esto? Ajá, viene Lackman, el Gómez de Ferraris, y otro que me gusta es el Tencave, se escribe Tencate, Tencave, es también edición de apenas, y también es histobucal, tal cual, es embrio, bucal, y histobucal. Entonces, también es buenísimo el Tencave, pero también solamente viene en inglés. La ventaja del Gómez de Ferraris es que está en español. Totalmente nuevo. Es que va todo como que unido, por eso estamos hablando de histo de pato de embrio, porque en fin de cuentas todas las materias se encadenan. También nos habías platicado de un atlas en línea de la Universidad de Valencia. Ah, sí, hay diferentes atlas. Está también uno del, creo que está en la página, no me acuerdo si es del doctor Benjamín Martínez, también tiene casos clínicos ahí. Obviamente, pues ya saben, las cuentas de la otra Villarroel y todo, pero así de atlas en línea, sí, el de la Universidad de Valencia es muy bueno, porque es del doctor Vagán, y lo encuentran así como medicina oral. Si ustedes ponen medicina oral o doctor Vagán, casos, les va a aparecer inmediatamente en la página, y es muy buena. Eso es más que nada para cosas clínicas, no viene nada de histo, viene una que otra quizá, pero es más parte para practicar, ahora sí, el diagnóstico clínico. Como recursos electrónicos están esos, y también en inglés está el de la Universidad de Harvard, es de acceso libre, también las pueden llegar a ver, si ponen ahí la trashistología, y el de la Universidad de Búfalo, eso también es muy importante, y eso es muy bueno, ¿saben por qué? Porque el de la Universidad de Búfalo, muy poco saben, hay dos mexicanos, dos patólogos mexicanos buenísimos, son el doctor Alfredo Aguirre, y el doctor José Luis Tapia, que pues estudiaron aquí en México, se fueron a Estados Unidos y todo, y están allá, y ahora son jefes del servicio de patología, de la Universidad de Búfalo, y tienen recursos en línea bastante útiles. Ok, y todo eso está de libre acceso. Sí, es acceso libre. ¡Gracias por ver el video!